¡Hola! Soy Aspi, la ayudante number one de la enfermera Tania. Y hoy les voy a enseñar a decorar cupcakes de casimeritos desde mi casa para que les queden como estos. Ok, primero lo que tenemos que hacer es tener nuestros cupcakes listos. Con la ayuda de un adulto vamos a cortar la parte de arriba del cupcake para que nos quede plano y sea mucho más fácil hacer nuestra decoración. Ahora lo que vamos a hacer es con fondant de colores cortar un círculo para hacer la cara de nuestro casimerito. Como yo voy a hacer a Susie Kim, vamos a utilizar el color rosa porque ese color es su piel. Lo primero que vamos a hacer es estirar muy bien el fondant como si fuera una masa. Con un cortador como este vamos a cortar el círculo. Con jarabe de maíz vamos a pegar nuestro círculo a el cupcake y con una palita o pincel esparcirlo. Y ahora colocamos nuestro círculo con mucho cuidado encima del cupcake. Ahora vamos a hacer los ojos y para esto necesitamos el color negro, azul porque Susie Kim tiene los ojos azules y blanco. Solo vamos a necesitar un cachito, entonces cortamos un pedacito y pueden cortar un ovalito de foamy para guiarse. Deben de ser dos óvalos de cada color, solo que mucho ojo. El blanco tiene que ser el más grande, luego el azul y el negro el más chiquito porque va a ser la pupila de nuestro casimerito. ¡Listo! Te deben de quedar algo así. Ahora vamos a ponerlos sobre la cara de Susie Kim. Yo te recomiendo que primero midas para que te quede perfecto. En lo que esperamos a que los ojos de Susie Kim se sequen, vamos a hacer su pelo. ¿De qué color es el pelo de Susie Kim? A ver, ¿quién sabe? ¡Amarillo! ¡Muy bien! Susie Kim tiene una colita de caballo, entonces vamos a hacer churritos. Vamos a separar un cachito y lo vamos a hacer serpientita así. Con un palillo, puede ser también de dientes, vamos a remarcar cada parte de su pelito. Te va a quedar como algo así. Y ya estamos listos para pegarlo. Entonces volvemos a tomar un poquitito de jarabe de maíz y vamos a ponerlo justo al centro. Ahí va quedando Susie Kim. Ahora vamos a hacer el moño de Susie Kim. Puede ser el color que a ti más te guste. A mí me gusta este. Acu. Repetimos el proceso. Cortamos un cachito de fondant, lo amasamos y con nuestras herramientas vamos a darle la forma del moño. ¡Listo! Cuando se seque, les va a quedar algo así. Ahora vamos a pegarlo un minutita y justo en el centro del pelo se lo vamos a pegar. ¡Ahora sí está agarrando forma! ¿Cómo les está quedando? Vamos a hacer la parte más difícil, que es la boca de Susie Kim. Es un poquito complicada porque es muy chiquita, pero no se preocupen, ahorita les voy a enseñar cómo. Agarramos un cachitito de fondant y lo estiramos. Vamos a cortar un medio círculo. Y obviamente no pueden faltar los dientes de nuestro casimerito. Entonces para esto necesitamos el color blanco. Lo aplastamos para cortar dos rectángulos chiquititos que sean los dientes. Y lo vamos a poner encima del fondant negro que acabamos de hacer. ¡Listo! Tenemos la boquita. Es una cosa muy chiquitita. Vamos a pegarla abajito de los ojos. Le falta algo muy importante a los ojos de Susie Kim, que son los brillos. Entonces vamos a utilizar pintura comestible y la parte de atrás de un pincel. Vamos a tomar un poquitito de pintura y del lado superior derecho vamos a ponerle un mini puntito y un mini puntito abajo. Ahora van las pestañas de nuestro casimerito. Para esto vamos a utilizar un plumón comestible. Vamos a delinear y le hacemos tres palitos para arriba que sean las pestañas. Para terminar le faltan las chapitas a Susie Kim. Y vamos a necesitar este plumón comestible rosa. Y lo único que hay que hacer es abajito de los ojos y junto a la boca dibujarle dos circulitos. ¡Listo! Terminamos a Susie Kim. Recuerda que puedes hacer el casimerito que más te guste y aprovechar este tiempo que debemos estar todos en casa. Me muero de ganas de ver lo que tú hiciste, así que sube tu foto a Instagram con el hashtag CupcakesConAzpi. Y no olvides de tallar a Destroyer para que yo los pueda ver. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!